La primera entrevista del día Muy bien, muy contentos, estábamos compartiendo esta transmisión. El equipo femenino, nos falló Alejandro y tenemos nuestra otra compañera, Mariela, que se encuentran cumpliendo otras funciones, entonces hoy no podían llegar. Pero el equipo femenino con Leonor Luna, con Graciela Sassano, bueno, Dayana en la operación y yo, estamos al pie del cañón, contentos de poder conversar con vos sin romper la veda, sin quebrar esta obligación legal, porque estamos, como todos sabemos, en vísperas de elecciones. Pero queremos conversar porque decimos, hay luces y sombras en la Argentina, Vicky, y queremos que nos ayudes a pensar sobre eso. La alegría enorme del nieto 133, bueno, y los hechos que vivimos en las últimas horas, la muerte de Morena, el asesinato de esta niña Morena en Lanús, el asesinato también de este militante internacionalista, Facundo Molares Schoenfeld, bueno, y otros hechos también luctuosos. Entonces, queremos tu reflexión, Victoria. Sí, la verdad que, bueno, vos lo venías planteando, ¿no? Momentos muy, pero muy complejos para nuestra democracia, entendiendo. Yo, la verdad que nunca, nunca vi unas horas previas a una votación, un clima como el que lamentablemente, a partir de un crimen repudiable, de fímenes, ¿no? Uno, mataron también a un médico que volvía de su trabajo, y después, bueno, lo que sucedió con Facundo en la 9 de julio. Yo, previo a las elecciones, un clima que nos preocupa, por supuesto, que nos interpela, que nos duele, que nos obliga a redoblar, a redoblar cada uno desde su lugar y desde sus responsabilidades, ¿no? Bueno, cómo se trabaja en el respeto por la vida, cómo podemos tener discusiones serias en materia de seguridad, realmente serias, ¿no? Porque lo primero que surge siempre son como eslogan rápidos para tener un zócalo en algún medio de comunicación de algunos dirigentes, pero no poder plantear con seriedad y con respeto todo lo que tiene que ver con la seguridad. En un momento, hay contra complejos para el argentino y para todo nuestro bloque, ¿no? Y después en el rol también de quienes comunican. Hace muchos años hay una campaña comunicacional perfectamente pensada y ejecutada, claramente desde otras geografías, pero que impactan directamente en el sentido común de toda una sociedad. Y creo que a eso nos enfrentamos en este tiempo, ¿no? Y hay que tener mucha claridad y hay que tener mucha cabeza y hay que redoblar también los vínculos de la militancia y de la solidaridad y de la paciencia para no caer en la trampa a la que claramente nos quieren llevar, ¿no? Así es, lo venimos comprobando como con las nuevas tecnologías de la comunicación se va penetrando en las conciencias y se va, yo digo, de una manera muy libre, ¿no? Porque no tenemos capacidad, no somos médicos, no tenemos formación en ese sentido, pero se va trastornando a las personas con la mentira permanente, con las medias verdades o de situaciones atroces. Eso nos tiene que preocupar hondamente. Pero ¿sabés qué? Graciela, mi compañera de equipo, está haciendo señas porque quiere hacerte una pregunta. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Victoria, yo tengo muchos más años que vos y que todas las de la mesa y tengo muy presente que durante mi infancia y la de muchos otros y adolescencia bregábamos incansablemente por la democracia. Era algo que había que alcanzar porque era lo que no tuvimos nunca, al menos nosotros con nuestra experiencia de vida. Llegó la democracia y por supuesto que la democracia nos dio un montón de cosas, pero hay otras que hay que trabajarlas. ¿No será que también un poco nos descuidamos en ese sentido y le dejamos todo librado al, bueno, con la democracia podemos lograr todo sin profundizar en que eso lo tenemos que ir elaborando día a día. Porque de alguna manera yo siento que se están agarrando de hablar de la democracia y de mostrarla como que es inútil para resolver temas, para implementar de nuevo sistemas autoritarios. ¿Qué piensas de esto? Sí, sí. A ver, tenemos un escenario que plantea todo esto que también escribías recién, ¿no? Pensar, bueno, nuestra democracia, 40 años va a cumplir en diciembre, una democracia que el pueblo echó mucho por conquistar y que sin lugar a dudas es la herramienta que nos permite protegernos, si se quiere, de estos autoritarismos. Y bueno, la Argentina tiene una historia muy fuerte en cuanto a esa lucha y a las consecuencias que pasamos como pueblo cuando no vivíamos en democracia. Pero también hay un desafío en cuanto a las nuevas generaciones y a la forma de conectarnos con estas nuevas generaciones, digo, incluidos nuestros propios hijos, digo. La inmediatez, la inmediatez de los jóvenes, su forma de comunicarse, los medios, la información permanente y la profundidad que tiene nuestra historia. Siempre el desafío es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para que ellos efectivamente sean herederos de estos sueños, de estas luchas y que puedan perfeccionarlo? Porque sí, sin lugar a dudas, es imperfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Y creo que durante este tiempo se fogonean mucho estos. Bueno, si la participación... ¿Para qué vas a participar? La democracia tiene que ser participativa. Y la participación no termina ni comienza ni termina en el voto, sino en cómo uno se vincula con lo que pasa en su sociedad, con las medidas que se van tomando, cómo uno profundiza, cómo impacta en la cotidianeidad. Y la verdad es que en ese sentido sí, es cierto que por un lado, por una decisión mediática de todo el tiempo ningunear la democracia y hacerle sentir a la gente que no importa lo que haga, nada va a cambiarlo, nada va a servir para cambiar nada. Digo, eso hace muchísimos años, los medios de comunicación vienen favoreando esto y reivindicando algunos, de hecho, lo que pasó en la época de la dictadura. Pero después también las nuevas generaciones, que no conocen del todo la historia, no la conocen. Yo te digo que doy charlas de derechos humanos en las escuelas, y la verdad es que sí, uno se sorprende cuando los chicos no piensan que hay escuelas... Ayer estuvimos, de hecho, en el Pelegrini, con los chicos del Pele, de la escuela Falcone, creo que del Grande, no era la otra escuela, que vandalizaron sus baldosas por la memoria. Bueno, esos chicos sí son escuelas que tienen mucha participación política, pero hay muchas otras escuelas que no, muchísimas otras escuelas que no. Entonces, a las nuevas generaciones, que hoy son captadas por discursos negacionistas, que anulan esta historia, bueno, ahí tenemos un desafío. Bueno, creo que nosotros cometimos un error cuando pensamos que había conquistas, sobre todo en materia de derechos humanos, o de memoria, verdad, y justicia, y de una historia que eran irreversibles, ¿no? Planteamos, bueno, esto es un piso irreversible. La verdad es que no hay nada irreversible. Así como nosotros luchamos por la memoria, por los derechos, por nuestro pueblo, por la educación, por las políticas sociales, por la inclusión, bueno, por todo lo que luchamos y soñamos todos los días. De otro lado, hay quienes luchan para que existan menos derechos, menos inclusión, menos conciencia, menos Estado, menos soberanía. Digo, bueno, a eso nos enfrentamos todo el tiempo, y a veces creo que fue inocente pensar que habíamos conquistado, habíamos tocado un punto donde era irreversible. Y ahí es donde hay que barajar y dar de nuevo, digo, en cuanto a seguir adelante, luchando siempre, sin lugar alguna. Yo creo que la democracia es la mejor herramienta que hay que llenarla de participación ciudadana, que hay que volver a generar ese Estado que nos permitió celebrar, entender la importancia de que el Estado recupere sus empresas, de bandera, la educación, de la memoria, la inclusión social, digo, los derechos humanos, la seguridad, digo, la soberanía, todo lo que creemos. Bueno, hay que retomarlo con mucha fuerza, digo, y no hay que subestimar nunca la capacidad de destrucción que tiene el odio, que es muy fuerte, que es muy, pero muy fuerte. Victoria, vos sabés que nuestro programa se llama El Amor es Más Fuerte, el original, ¿sí? Este programa nuestro lo llevamos haciendo hace más de cuatro años, casi cinco, al aire, y bueno, con un lema que dice no todo se compra, no todo se vende. Nosotros le añadimos hay otro camino, y esa era una frase de Cacho Elmar Elcadri, un militante popular, y pensaba en él cuando te escuchaba a vos, porque la enseñanza de Cacho Elcadri, la enseñanza tuya, Vicky, es no bajar los brazos y seguir peleando por el amor, por aquello en lo que creemos, sin renunciar a esos valores humanos, humanistas. También pensaba, vos comentaste, vandalizaron como cotidianamente hacen escuelas, como la Falcone, como el Pele, como el Elgrano, con discursos negacionistas. ¿Sabés que hay docentes, directivos, no docentes, en la ciudad de Buenos Aires, que no están apoyando la difusión de la memoria, verdad y justicia? Y esto está ocurriendo incluso en las escuelitas especiales, donde no les permiten ni siquiera hacer la ceremonia de honrar a la bandera. Eso te lo dejo como para tu conocimiento, porque no todos lo saben. No están, parece que las personas con discapacidad son menos, valen menos, entonces no honran a la bandera, no les permiten honrar a la bandera. No les permiten recordar gestas como la de Malvinas. Es dramático esto que nos está pasando en la ciudad, Vicky. Y aprovecho que vos sos legisladora para que, bueno, para que lo lleves en tu agenda, porque sé que estas cosas te sensibilizan. ¿Querés dejarnos un mensaje para el cierre? Sí, obviamente, siempre, yo estoy muy pendiente de todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, y sí, sé que lamentablemente existen algunos directivos, más que directivos gerentes, gerentes de esta gestión, que, bueno, se caracteriza por avasallar derechos, y ahí quienes necesitarían del Estado más presente son, en algunos casos, quienes más lo padecen. Pero también sé que hay otros tantísimos docentes tremendamente comprometidos con la educación pública, y que independientemente de la sanción, de la persecución, o del temor que iban a instalar, sus convicciones son mucho más fuertes. Eso, nosotros, los argentinos, supimos enfrentar la dictadura cívico-militar, pudimos temblar memoria, que como ningún otro país del mundo lo pudo hacer, supimos crear herramientas científicas, tecnológicas, para seguir avanzando el día de hoy, de hecho. La semana pasada, el Banco Nacional adquirió un elemento, un artefacto, una tecnología nueva, que permite hacer el cruce con nuestros hijos ya, con los nietos de los desaparecidos, ni siquiera con los hijos. Entonces, es ese avance permanente, y es abrir caminos que los argentinos sabemos hacer muy bien. Así que, independientemente de este momento, que es complejo, con toda la esperanza siempre, de que por difícil que se vea el horizonte, nosotros tenemos capacidad para seguir adelante y transformarla todo, siempre guiándonos por nuestras convicciones y por el amor que, aunque digo y lo repito siempre, porque me parece importante, nunca subestivemos al odio, tengamos absoluta confianza que el amor sí sabe ser mucho más fuerte. Muchísimas gracias, Victoria Montenegro, ha sido un placer, y cuando sea posible, te vamos a volver a conectar, pero sabemos que tienes una agenda terrible, porque nos quedaron muchas cosas, el hecho de la agenda Lucas, por ejemplo, la causa de Arshak, y la situación, bueno, fallo reciente, que es culpa a los que estaban investigados por Santiago Maldonado, pero es tanto, y ya debemos despedirte. Te comprometemos para una próxima oportunidad. Por supuesto, un abrazo grande, Marcia, a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, y acabamos de conversar, nada menos que con Victoria Montenegro, ella es legisladora por el Frente de Todos, legisladora porteña, y bueno, comprometida con las políticas de memoria, verdad y justicia.